Bueno, en este momento estamos en Barranquilla y resulta que vamos a hablar con María Ester, que es una de las co-creadoras de una aplicación buenísima que se llama Bytes. Cuando uno llega a una ciudad que no conoce, pues simplemente tiene que empezar a preguntar a la gente acerca de dónde comer, qué hoteles buscar, no sé qué. Esta aplicación es buenísima precisamente por eso. El restaurante que me llamó la atención fue Portos y voy a ir. En este momento hemos llegado a Portos y aquí me voy a ver con María, que es una de las co-fundadoras de Bytes, la aplicación, y vamos a comer aquí delicioso. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Súper bien. ¿Y tú cómo estás? Oye, este sitio está hermoso. Sí, está espectacular. Mi nombre es María Ester Ríos, actualmente trabajo, estoy en la parte comercial. Bytes surge de una necesidad personal de hacer algo diferente. Creo que uno en la vida tiene que aprovechar el tiempo y más la juventud. Entonces, ¿qué queríamos? Tratar de darle a las personas una alternativa diferente, diferente al volante, diferente de pronto a la televisión o a estos medios. Entonces, queríamos que las mismas personas con el voz a voz pudieran llegar a recomendarte lugares donde tú nunca hubieses podido llegar, sino por una aplicación como esta. APSCO, dentro del proceso, fue una pieza importantísima. Creo y considero que el gobierno está tomando iniciativa en el emprendimiento y una de las alternativas que ya fue APSCO. Es un dinero para mí muy bien invertido. Creo que los mentores son parte fundamental. Realmente la aplicación sirve mucho, es como para uno poder calificar un lugar, no solo para buscar qué comer, sino también para calificar la comida, la atención, todo este tema. La gente todavía cree que hacer una aplicación es complicado, o hay muchas limitaciones en cómo hacerla, y es un proceso muy sencillo. Creo que la invitación es más a lanzarte, a desarrollar y a utilizar las personas que tengas alrededor. Emprender. Exactamente. Vale la pena lanzarse al agua y crear cosas diferentes. Realmente espero que en algún momento estas palabras sirvan para que muchas personas se lancen y tomen decisiones. Conocer la historia de las personas y los emprendimientos que están teniendo con las TIC es súper interesante. Yo me vine a Barranquilla, la pasé delicioso, conocí a una gran mujer, súper emprendedora. Y nada, esto es una nota de David Zúñiga para Vive Digital TV. ¡San! ¡San!